¡Suscríbete al canal! Gracias, señor. Bueno, miren ustedes las cosas que les pasaron. Hoy venía acá para entrar en el canal un montón de gente, le dije, por fin. ¡Por fin, gente! Que me espera el público, me espera por flores. Había más o menos, más o menos, unas 5.000 personas. Mucho, ¿no? Bueno, va más de día a día. No se puede mentir, te sale la jorobita. Bueno, hay un montón de gente, digo, me están esperando a mí. La primera vez que veo que me agarra la gente, me agarra y me empujaba. Había como 50 personas acorraladas por un perro rabioso. Vos sabés que un perro rabioso te muerde y te tienen que dar 40 inyecciones. Un día acá, un día acá. Otro día acá, acá. Terminás el tratamiento y viste, parecés un rumbero. Bueno, y son de dolorosa las inyecciones antirrábicas. La primera inyección, sabés cómo te la dan, ¿no? Vamos a hacer los pibes, a los pibes que son los más difíciles. La cara de los nenitos, viste cómo hacen todo. Viste cómo miran las pinzas, las tenazas, por ahí se caía algo así, ¿eh? Y cuando le ponen el alcohol, viste que el alcohol es frío, hacen todo. Después cuando te clavan loquitas, todo hacen. Y se quedan duras y no se mueven. Sacan la aguja y todo hacen. Y son, mirá, las 40 inyecciones, son terribles esas 40 inyecciones. Ahora, ¿sabés cómo te la aplican al Instituto Paster? En el Instituto Paster la primera inyección es dolorosa. Pasas una noche de perro, como te la dan el Paster, la noche tiene que ser de perro. Así que la primera inyección te la aplican ahí. La segunda, mirá cómo te aplican la segunda inyección. Hay un enfermero escondido acá atrás. Ese tiene la jeringa con el líquido antirrópico. Acá está escondido ahí. Entonces, el de allá te llama y le dice, le toca a usted. Vos, como no te querés, le deje aplicar la inyección. Decís, ¡no! ¡Arriba la barra! ¡No! ¡No! Y el de allá, ¡no! Un montón de gente en la puerta del canal, acorralada por un perro rabioso. El perro con la boca llena de espuma, yo para darle ánimos a las madres y a las criaturas que estaban ahí, le digo, ¡no se asusten! A lo mejor es una propaganda de un jabón. El jabón lo tenía yo, pero la propaganda no venía. Ahora el perro con la boca llena de espuma, yo esperaba que venga el vigilante, alguno. Yo digo, no se asusten, bueno, vamos a ver. Y el perro, justo a mí, quería atacar. Cuando vi las criaturas, dije, los hombres del mañana. Miré a las madres y dije, ¡qué bien que están! Madre coventita, ¿ví? Ahora el perro, dije, hay que hacer algo para esos chicos, los hombres del mañana. Voy a hacer algo. ¿Cómo me inspiré? El perro... Miren, qué inspiración tuve, le dije al perro. LR3 Radio Belgrano con ZP5 y ZPA5, Radio Encarnación, República del Paraguay. El perro se quedó quieto. Vino la perrera en volvió, soy yo. Una señora que estaba ahí, que estaba para ir al show del mediodía, estaba la día de la noche. Agárrame, dice esta señora, me dice, ¿Usted nuestro salvador, qué le dijo al perro para que se quede quieto? Le digo, muy sencillo, señora. Yo le dije al perro, LR3 Radio Belgrano con ZP5 y ZPA5, Radio Encarnación, República del Paraguay. El perro se quedó quieto por la cadena. ¡Guau, guau, guau, guau! Estamos salvando la guita. Y ahora le voy a presentar a los mangueros. No, digo a los mangueros. No, porque como le veo las mangas tan grandes, parece que fueran los mangueros. Son mis ahijados. ¡Las raras, caringotes! ¡Las raras, caringotes!